En este vídeo vamos a sobrevivir 100 días siendo furia luminosa Empezaremos siendo un huevo, pasando por un bebé dragón, hasta llegar a ser un furia luminosa alfa Nos enfrentaremos a multitud de dragones legendarios para cumplir nuestra misión ¿Quieres saber cómo lo hicimos? Quédate a descubrirlo, vamos a... En una pequeña aldea de Minecraft algo raro estaba ocurriendo Una familia de campesinos poseía un extraño tesoro Un huevo de furia luminosa Este huevo estaba custodiado por guardias en un búnker en medio de la vida Y sí, efectivamente, lo habéis adivinado, yo era ese hermoso huevo de furia luminosa Creía que todo iba a estar bien y que iba a nacer sin ningún problema Pero de repente un salvaje bestia alfa apareció en el horizonte Empezó a atraer un montón de compañeros que eran hiper agresivos Comenzó a atacar la aldea y a robar todos los cultivos ¡Madre mía! Todos los aldeanos empezaron a morir y esto era una calamidad Toda la villa empezó a quedar destruida y el salvaje bestia estaba saliéndose con la suya No paraba de llover ataques del salvaje bestia por toda la villa Al final del día todo estaba destruido, menos el búnker del huevo Ahí estaba yo, viéndolo todo a través del cascarón Todos estaban muertos, así que decidí nacer para vengarme Y así sobrevivir 100 días siendo en furia luminosa ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Eh, ¿acabo de salir del huevo? ¡Sí! ¡Es mi primer día como furia luminosa! ¡Qué bien! Voy a visitar a todos mis compañeros, estoy muy contento Ah, es cierto, los mataron y masacraron mi aldea y todo fue culpa de los salvajes bestias Ya sé, lo primero que voy a hacer como mi primer día siendo en furia luminosa Y es encontrar materiales Necesito hierro, carbón y hacerme una mina y todas esas cosas que suelen hacerse en Minecraft Vamos a talar árboles y así conseguir la madera y bueno, los picos, etc Necesito una armadura para protegerme ya que como veis tengo muy poquitos corazones Voy a ir a esa mina que estoy viendo ya desde aquí un montón de minerales Así que vamos, arriba, ahí está Venga, vamos Que sé que soy pequeñita, pero al menos puedo un poco Vale, vamos allá Venga ¿Tengo algo en el inventario? ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí tengo en el inventario! Vale, tengo... Tengo alas y alien blaster ¿Esto qué es? A ver No es nada, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Es mi ataque! ¡Fijaos! ¡Es mi ataque! Vale, vale, vale Oh, se gasta, vale No lo vamos a usar mucho últimamente, así que nada Vale, vamos para allá También tengo alas, pero no las puedo utilizar Soy todavía muy pequeña para moverme por el aire Vale, vamos a hacer aquí una mesa de crafteo Bien, ahora hacemos esto aquí Y ya tenemos nuestra mesita Ok, vamos a hacer un pico Y vamos Pico por aquí Vamos a picar Nunca he visto a un dragón pequeñito picando Pero oye, aquí estamos Fijaos que como soy de un bloque Me puedo meter aquí ¡Madre mía! ¡Au! Me ha caído encima grava Hay que tener cuidadito Bien, otro pico por aquí Y vamos a ir a por carbón Carboncito, carboncito ¿Dónde estaba el carbón? Fijaos, ahí estaba Vamos a intentar saltar No, no puedo saltar Soy muy pequeña todavía ¡Vamos! Ahí está Ahora sí Ok, ok Si abro las alas puedo planear un poquito Bien, 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 bien Así me gusta Tenemos carbón por aquí Un poquito más de carbón por aquí Perfecto Y... Nada más Vamos Aunque vengamos de un infierno Está siendo muy buen primer día Porque he encontrado rápido lo que quería Así que... Está bastante bien Pillamos un poquito más de carbón por aquí Y ahora iremos a buscar hierro Porque claro Bueno, también necesitamos hacer un horno Así que hay que pillar más piedra Madre mía O sea, es que soy demasiado pequeño Para todo esto Pero lo voy a hacer bien Salimos por aquí Ahí está ¿Y dónde está la mesa de crafteo? ¿Dónde la he dejado? Aquí, aquí he dejado la mesa de crafteo Vamos ¡Ah! Me ahogo Hay que tener cuidado De momento no veo a ningún otro dragón Así que eso está bastante bien Es que tened en cuenta que soy muy pequeño Imaginaos que viene algún dragón o algo Me ve y... Y a ver Yo no sé vosotros Pero yo he visto cocodrilos Bueno, mis aldeanos han visto cocodrilos y tal Y los cocodrilos se comen las crías de otros Y eso estaría bastante feo que a mí me ocurriera, la verdad Porque es que, fijaos lo pequeñita que soy Soy un minion En fin Voy a seguir haciendo mis cosas Durante los siguientes días estuve todas las noches y días picando para conseguir mi objetivo Descubrí que encima de la mina había una granja de cerdos Lo que me daría bastante comida Pero no todo era bueno Al lado había vigilándome uno de los secuaces del salvaje bestia Un gronkel variocolor Que tenía una mirada espeluznante Y unos dientes increíblemente grandes En los que seguro que estaba pensando en comerme Fijaos ahí Estaba picando Que por cierto, ya tengo el set entero de hierro Y he visto mientras hacía de noche Un destripador carmesí Eso me ha parecido increíble Así que bueno, nos podemos ir de aquí Creo que sí Han pasado varios días Estoy bastante llena de comida No he pillado mucha comida Así que antes de irnos vamos a ir ahí arriba Vamos a intentarlo aleteando un poquito las alas Que como veis me va funcionando más o menos Ahí está, pero no puedo subir mucho Vamos 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 Vale Ahí está Vamos Cuidado Vale, otra vez Ahí está Eh, pollos Vale, me sirven igual los pollos Vamos, venid aquí Perfecto Una pregunta Si yo los pollos A ver, arriba un momento otra vez Ahí está Si los pollos los mato con mi blaster ¿Me lo dará cocinado? A ver No, no me lo dará cocinado Oh, da igual Siendo yo un pequeño dragón ¿Me gusta la carne cruda? No, no me gusta la carne cruda En fin Es lo que hay Vale Aquí hay otro pollo Perfecto Perfecto Ahí está Aquí hay otro pollo Vamos Y... Vamos Bien, perfecto Eh, que tengo que... ¿Qué es eso de ahí? ¿He visto algo? Un dragón Mmm, pero ese dragón es raro, eh No, no, no me gusta mucho Vale, tengo comida Hay que buscar más cerdos A ver si podemos buscar más cerdos por aquí Y deberíamos irnos cuanto antes Porque es que hay algo raro en este sitio No sé si es que estoy al lado de... De la villa que me destruyeron De mi casa antigua Pero creo que algo raro hay Vale, vamos a intentar subir aquí Perfecto Para observar un poquito Sí, o sea... No sé, noto una presencia rara Mmm... Vale, hay zombies y esqueletos Pero bueno, eso es normal al final Pero es algo... Vale ¿Qué es eso? Eso antes no estaba Y está al lado de casa Qué raro Ese campamento Tengo que ir a averiguar Qué es ese campamento Y qué hace tan cerca de casa Vale Eh... Vamos a descansar Y mañana veremos qué hacer A la mañana siguiente Me dispuse a explorar El pequeño campamento Que había Cerca de mi antigua casa Ese pequeño campamento Estaba custodiado Por los guerreros del fuego Algo increíblemente peligroso Es un nuevo día Y fijaos la cantidad De dragones que hay por aquí Tenemos un nader rojo Un cortatormentas azul Un destripado ¿Eso era un furia nocturna? ¿Eso... ¿Eso era un furia nocturna? Sí, creo que era un furia nocturna Me podría ayudar seguro Era un furia nocturna No, 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 no Un creeper Maldita sea Era un furia nocturna Estoy seguro Era un furia nocturna A lo mejor era mi padre No lo sé Quién sabe Podría haber sido mi padre O... O cualquier otro dragón Da igual Da igual Tenemos que ir a... A averiguar qué está ocurriendo En mi villa Y por qué hay un campamento raro ahí Así que vamos allá A ver, a ver, a ver Sí, estoy cerca Vamos Vamos a intentar planear un poquito Perfecto Lo hemos hecho increíblemente bien Vale Fijaos Ahí están ¿Son guerreros del fuego? Son guerreros del fuego Son increíblemente peligrosos Vale, 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 vale Tengo... Vale, tengo mi blaster Tengo mi blaster y tengo mi espada Oh, me hacen bastante daño, eh Me hacen bastante daño Vamos Vamos Ahí está Vale Fijaos lo que me ha dado Una Fire Nation Tear Dungeon Es una llave para una dungeon ¿Abriré alguna puerta? No lo sé Vale, estamos aquí Oh, cuidado Me quemo Vale Eh, están viniendo Ah, no, 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 no Son spawners Vale, hay que romperlos Vale, perfecto Vamos a ir con cautela Que no nos vean Vale, ahí hay otro spawner, eh Cuidado Ah, el suelo hace bastante daño Vale, rompemos esto Perfecto, ya está Eh, estas tiendas son bastante bonitas Me podría quedar aquí básicamente a dormir, a vivir o cualquier cosa De hecho, voy a llevarme una para dormir fuera ¿Puedo llevármela? Sí, sí puedo llevármela, vale Me servirá para dormir cuando esté fuera de aquí ¿Hay algo más? Hay un cofre Hay un cofre El tema es que no sé si abrirlo Bueno, venga, sí vamos a abrirlo ¿Por qué no? Vale, tenemos Eh, comida Un poco de hueso Telarañas que la verdad voy a dejar ¿Y qué es esto? Un mapa de la Nación del Fuego Vale, si hay un mapa de la Nación del Fuego Significa que Podemos ir a la Nación del Fuego Y claro, si esto ha aparecido cerca de mi vida Es porque tiene relación Con que Haya ocurrido Este desastre Por el salvaje bestia Igual fueron ellos quienes trajeron al salvaje bestia Vale Tengo una idea ¿Esto es una parte? Sí, es la parte Vale, entonces necesito encontrar Todas las partes de este mapa Vale, mi objetivo es claro Tengo que encontrar todas las partes del mapa De la Nación del Fuego Una vez tenga todas las partes Viajaré a la Nación del Fuego Y descubriré quién ha hecho esto Quién ha destruido mi villa Así que Entrenaré fuerte Durante los siguientes días Estuve recorriendo el mundo Y entrenándolo suficientemente Para llegar a ser un gran furia luminosa Mi primer objetivo estaba claro Enfrentarme a todos los dragones posibles Para subir de nivel Dragones de todas las clases Y todos los tamaños De todos los elementos y colores Y por supuesto Rapidez Fijaos Aquí hay un cortatormentas Vamos a por él Vale, 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 vale Hay que disparar Ahí está Vamos Está disparando Sí, está disparando Vamos ¿Dónde estás? Ahí estás Toma Toma Perfecto Uno menos Oh, ahí hay un Grokel Vamos, vamos, vamos No, se me ha gastado Vale Una nueva Vamos, vamos, vamos Grokel, fuera 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No Intenta darme Sí, está intentando darme Pero como si está demasiado pequeño No puede Vale, da igual Vamos Uno Dos Tres Vamos Es demasiado grande Pero da igual Sí Sí Vale Vamos Fijaos Su nido Este es su nido Y Ay Tenía un huevo He hecho Lo mismo De lo que me quejé De que un dragón Ha destruido mi nido Bueno, pero Al final Bueno, da igual O sea, el salvaje bestia Podría haber destruido más nidos No destruiré este huevo Y dejaré Que sea fuerte y feliz Algún día Ahora Es momento de descansar Y mañana Volveremos Buenas noches Este día Y creo que estoy listo Para evolucionar Mi cuerpo Está listo Para ser ya Un Furia Luminosa joven Ya que han pasado Varios días Así que ¡Vamos! ¡Y ahí está! Fijaos Por fin Soy un Furia Luminosa joven ¡Wow! ¡Soy increíble! Vale Y ahora por supuesto Puedo volar bien ¿Verdad? ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Abitamos nuestras alitas! ¡Y fijaos! ¡Wow! ¡Qué locura! Esto es impresionante ¡Vamos! 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 ¡Fua! ¡Qué bonito! Por fin puedo ver el mundo Como yo Quería verlo Y como mis padres Mis ancestros Y todos los dragones Pueden ver este mundo ¡Ah! Esto es increíble Fijaos la cantidad De biomas nuevos Que hay ¡Eh! Ahí hay un nido Voy a averiguar De qué es ese nido Vamos ahí un poquito Vale, vale, vale Reducimos, reducimos, reducimos Reducimos, reducimos Y aterrizamos Vale, ¿y qué es esto? ¡Oh! Es otro nido Parece ser de otro dragón Muy bonito este nido, eh Vale, vale, vale Pero me estoy alejando Bastante de mi objetivo ¡Eh! ¡Una cabra! O es un reno ¿Qué es? No lo sé No sé qué es Pero es muy bonito Ahí tenemos calamares Esto está ¡Ah! Ahí está Ese será el padre Fijaos Qué preciosidad de dragón Espero que no me ataque La verdad Ahí tenemos otro nader mortífero ¡Oh! Y un nader rojo Fijaos ¡Qué auténtica locura! Vale, al final Aunque estemos en una misión de venganza Y estemos buscando Qué ha ocurrido con mi villa Y quién mandó a hacer esto Y el tema de Del misterio De las dungeons De la nación del fuego Al final Es muy bonito Disfrutar del mundo De los dragones De mi mundo Vamos a aterrizar un poco Aquí Para poder comer un poquito Y vamos a cargarnos A estos cerdos Para así comer un poquito Vale A ver Vamos a hacerlo con el hacha Ahí está No vamos a hacer mucho Pero fijaos O sea Creía que era grande Pero sigo siendo del tamaño de un cerdo Simplemente Tengo alas y cola Pero soy igual del tamaño de un cerdito Al final Es que soy muy 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 pequeñito Vale Y Fijaos Qué dragón Esto es un magnus Mirad el tamaño Para que veáis Que todavía sigo siendo Un moco Pero yo soy feliz Ostras Por ahí viene otro Madre mía Ala Bueno Me estoy alejando De mi misión principal Lo que necesito Es encontrar Otra villa De la nación del fuego Así que Emprendamos el vuelo Y vamos a buscarlo Eso es lo que creo que es Un muerte roja No, no, no Los muerte roja Son dragones malignos Vale, vale Contra este Si me tengo que enfrentar Si tengo que enfrentarme Contra este Así que lo haré Vamos Vamos Maldita sea Me he caído Me he caído Y me he quitado Bastante vida Vamos a comer Es que ¿Dónde está el muerte roja? Por ahí va el muerte roja Hay que tener mucho cuidado O sea, son dragones Muy, muy, muy malignos Y lo que hacen Es que secuestran villas Secuestran islas Y hacen De cualquier sitio Su nido Y Con ese nido Esclavizan A todos los dragones Para que le sirvan Y le lleven comida Si no le llevan comida Se los come Este es un dragón Caníbal aparte Vamos Ahí está Se ha ido por ahí, ¿verdad? Vamos Emprendamos el vuelo Se está haciendo de noche Pero me da igual Vale, disparamos Vamos a disparar otra vez No, se ha acabado Vale, uno fuera Otro fuera Solo me queda una, ¿eh? Hasta que no evolucione No tendré otra Vamos ahí Otra Otra Vamos, vamos, vamos Vale, estamos disparando ¡Sí! ¡Sí! Bien, 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 bien Se está haciendo de noche Creo que voy a descansar Sí Voy a descansar En este nido Ay, mañana será un nuevo día Creo que hoy ha sido un muy buen día Vamos a dormir Oh, no me he traído La tienda de campaña Igualmente ya soy muy grande Para estar ahí Descansaré aquí Y ya está Creía que solo me iba a quedar Un par de días En este nido volador De dragones arcángel Pero descubrí Que había un huevo Y los dragones arcángeles Conceden deseos Así que me quedé Hasta que este dragón Volviera a la vida Así me aseguraría De que mi misión Fuera 100% completa Gente, es de día Y fijaos lo que ha ocurrido Un muerte roja Acaba de volver Y ha traído Todos estos dragones Así que nos toca Volvernos a enfrentar A él Pillamos el blaster Y lanzamos Vamos, vamos, vamos Ahí está Vale Esto tenemos que hacerlo Ya que los muerte roja Pueden hacer mucho daño A los dragones Fijaos Acaba de morir Y ha comenzado a llover Fijaos si era Relevante Que ese muerto roja No estuviera aquí Uff En fin Vamos a descansar Un poquito De la pelea Y lo que vamos a hacer Es ofrecer comida Al dragón arcángel Para que así Podamos tener Nuestro deseo A ver si consiguen hacer Después de un tiempo El dragón arcángel Nació Fijaos Que increíble Y bonito es Al ser tan pequeño Tendríamos que tamearlo Y por supuesto Protegerlo Fijaos Es muy pequeño Y huye de mí Claro Es que Al final Soy un extraño Pero Tranquilo Hombre Tengo comida Tengo Tengo pollo Tengo pollo Y tengo también Chuletas de cerdo Ven aquí Eh ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? Algo está disparando ¿Eh? Algo está disparando ¿Y desde dónde? Eh Algo está ocurriendo No podemos dejar Hay que proteger a mi dragón ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Desde dónde venían Esos disparos? Hay que tener mucho cuidado No sabemos De dónde viene Si está cerca Si nos pueden hacer daño Mucho cuidado Vale, vale Viene de ahí Fijaos Y si viene de ahí Viene justo de ahí Ahí está Vale, vamos a ir allá Lo siento mucho Volveré ahora Te lo prometo Vamos Algo raro está ocurriendo Y tenemos que averiguar Qué es Vale, hay bastantes dragones Pero no creo que esto tenga que ver Nada con los disparos Venían de aquí arriba ¡Oh! Ya lo he visto Ya lo he visto Otro puerto roja Pero ¿Por qué no se cansan de nacer? Vamos Vamos a intentarlo Vale Pillamos el blaster No le hace nada No le hace nada No le hace nada No funciona No le hace nada ¿Por qué no le hace nada? Vale, vale Tengo que huir Tengo que huir Ese dragón es demasiado poderoso Si no tengo ataques Tengo que huir Lo siento dragón arcángel Lo siento muchísimo dragón arcángel Volveré Te lo prometo Eh Está viniendo hacia aquí Está viniendo hacia aquí Eh Está viniendo Están todos viniendo Ay Dios mío Vale Tengo que huir Tengo que huir como sea Sí Me está persiguiendo Me está persiguiendo Vámonos Alza el vuelo Maldita sea Ahí está Alas Para que os quiero Y se está haciendo de noche Madre mía Me he distraído bastante O sea Está lloviendo incluso Ay Dios mío Ay Dios mío Están llegando otra vez Madre mía Tengo algo para atacar No tengo nada para atacar Madre mía Pero fijaos en eso Un salvaje bestia Un destripador Carmesí Un pesadilla monstruosa Todos van hacia allí Vale Por ahí tienen que estar Los mapas de la nación del fuego Donde me puedo transformar Madre mía El salvaje bestia Empezó a perseguirme Durante todo mi camino No me dejaba en paz No me atacaba Pero tampoco Me dejaba tranquilo Estaba bastante asustado Así que Decidí No mirar atrás En el resto del camino No para de perseguirme De verdad O sea Tengo bastante miedo Pero no puedo hacer otra cosa Vamos a ir tranquilos O sea Si no me está atacando Es por algo Fijaos Fijaos A esto van todos A esto van todos Vale 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 Sé lo que es Sé lo que es Vale Es un portal a la dimensión Vamos a entrar Bien 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 Antes de entrar Tengo que hacer una cosa Y tengo que hacerla ya Han pasado varios días Y creo que estoy listo Creo que puedo evolucionar A mi furia luminosa De adulto Soy ahora mismo joven Vamos a hacerlo De adulto Así que Vamos allá Y ahí está Ya somos un furia luminosa Adulto Así que vamos a entrar A esta dimensión Vamos arriba Ahí está A ver si podemos entrar por aquí Vale Es imposible Tengo que picar Está todo roto Y no puedo entrar Vale bien Vamos allá A la dimensión Del salvaje bestia oscuro Todas las dimensiones Aquí me ha traído el mapa Vamos Vamos Ahí está Madre mía ¿Qué es esto? Me parece Un mundo increíble Vale Tengo que salir de aquí Por favor Déjame salir Vale Se me ha gastado unas alas Menos mal que me quedan unas pocas Vamos Ahí está Vamos Otra vez Había llegado a la Nación del Fuego Madre mía Un lugar increíblemente peligroso Repleto de monstruos Y zombies nunca antes vistos También encontré un nido Es ahí donde residía el antiguo jefe de esta zona Quien envió al salvaje bestia a matar a mi aldea Bien Sé que he evolucionado una vez antes de venir aquí Pero necesito evolucionar otra vez para terminar estos 100 días Así que vamos allá Me convertiré en alfa Furia luminosa para enfrentarme a todo esto Vamos a ver Vamos a ver que armas nuevas tengo Al ser un nuevo dragón Bien Tengo Nuclear Death Ride Laser Pistol Y una TFG Creo que esto efectivamente Fijaos Es un disparo alfa Vamos a ver Y disparamos Ahí está Madre mía Esto es una pistola láser Que será un disparo normal Oh no Es un disparo de muerte roja Vamos a ver Madre mía Ahí está No afecta mucho Pero está bastante bien Y tenemos un rayo nuclear Esto seguramente sea otro disparo alfa Vamos a probar Dios Sí señor Cuidado Aunque sea un alfa Todavía tengo Pocos corazones Bien Hay que librar Este sitio De los zombies Para así poder Invocar Al maligno Y enfrentarme a él ¿Vale? ¿Dónde está? Vale vamos Vale morid Morid Al matarlos a todos Descubrí una puerta Y como recordaréis Había encontrado una llave al lado de mi villa Ahora El cadáver de los zombies Me indicaba que tenía que hacer Entrar En esta dungeon Y descubrir Quien Ordenó Todo lo de mi villa Bien Voy a entrar aquí Vamos allá Tengo mi llave Aquí está la llave Y vamos a entrar Vamos para allá Descubriré quien hizo todo esto Vamos Vale Está cargando ¡Este! Este es el tío que lo hizo todo Bien Estamos Madre mía Vamos a volar aquí Oh dios Es un castillo Vale Vale ¿Y dónde está? ¿Dónde estás enemigo? ¿Dónde estás? Maldita sea Aparece ¿Dónde te encuentras? Vale Aquí hay bastantes Enemigos Vale Pero Tiene que haber algo por aquí ¿Por qué no encuentro nada? ¿Dónde Maldita sea Está? O sea Aquí no hay nada O sea ¿Por qué? ¿Dónde está? No entiendo Tiene un camuflaje Fijaos Si me muevo por aquí Se ve Si me voy hacia atrás Desaparece Fijaos Es un camuflaje Pero se le ve ahí Vale Está custodiándolo esto No me importa Vamos a lanzar El rayo De la muerte Vamos Rayo alfa Vamos Vamos Ahí está Bien 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 Vale Se ha despertado Vamos a mirar No, no, no Vale Sigue dormido No espera Que haya podido entrar aquí Vale Vamos allá Asqueroso He vuelto Estoy aquí Te vas a enterar Por haberle hecho eso A mi familia Que no tienen nada que decir Me está mirando Pero no hace nada ¿Por qué no haces nada? ¡Demonio! ¿Está aceptando su muerte? Pero Pero No puedes hacer eso Después de tanto tiempo Después de 100 días Que he estado recorriendo el mundo Creciendo Evolucionando No puedes hacerme esto ¿Sabes qué? No te voy a matar La venganza Mi venganza Mejor dicho No será esa Si te mato Harás tú lo mismo Que has hecho con miles de dragones Yo no soy como tú Esto sí Tu mundo Sí lo voy a devastar Para que siempre recuerdes Porque no debes hacer Lo que has hecho Vamos 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 Ahí está Otra vez Y ahora Ahí está Perfecto Mi camino aquí Ha terminado Y mi misión también Adiós Vámonos Con un bebé Ya he terminado Mis 10 días Sobreviviendo Como furia luminosa O No A No No No